Hola, muy buenas, soy Leandro Marinoff y hoy vamos a hablar sobre un tema que últimamente veo que mucha gente pues no consigue una cosita muy simple, parece muy simple, pero yo he pasado por eso y sé que es bastante complicado y estamos hablando de cómo seleccionar las fotos, da lo mismo si son las fotos de simplemente un rato que hemos salido y hemos hecho X fotos o hemos hecho una sesión fotográfica o las fotos de una boda entera, vale, es bastante complicado porque yo por ejemplo cuando os voy a hablar sobre el caso más complicado para mí, el caso más complicado para mí son las bodas, porque yo en un día hago alrededor de dos mil fotos y de estas dos mil fotos tengo que seleccionar aproximadamente 300, 350 fotos, como mucho. Entonces, ¿cómo lo hago? Si casi todas esas fotos son importantes, pues yo he tenido que inventarme un sistema, un sistema que por lo menos para mí funciona y lo voy a compartir con vosotros, espero que os sirva, vale. Pues, al llegar a casa lo primero que hago es meter todas esas fotos en una carpeta, todas esas fotos de todo el día y otra vez os digo, da igual si es una boda o un reportaje de retratos con simplemente 100 fotos o cualquier cosa, o sea, en cualquier momento que tenéis que elegir las mejores fotos, las metéis en una carpeta, esto es lo primero, luego creáis una carpeta dentro de esta carpeta, junto con las fotos creáis otra carpeta y la llamáis, por ejemplo, está bien. Entonces, abrís las fotos, si estáis en Windows, que es lo más común, pues os va a ver con el programa normal para ver las fotos y abajo tenéis un botón que es como una X roja, eso es para borrar la foto. Entonces, vais cambiando las fotos y cada vez que veis una foto que está mal o borrosa o oscura o algo que no se puede recuperar y que no vale la pena prestarle más atención a esta foto, simplemente le dais a este botón o simplemente a la tecla suprimir y la borráis. Esta es la primera fase, borrar lo que no vale para nada. Luego, nos queda en la carpeta las fotos que no están mal y una carpeta, la llamáis, por ejemplo, está bien. Empezáis a seleccionar desde estas fotos que han quedado las mejores, ¿vale? Pues digamos, si en el peor de los casos, que me han pasado a mí, dos mil fotos, pues borrando las que no valen para nada, pues digamos que quedan unas mil novecientas fotos, pues de estas mil novecientas fotos, intentamos seleccionar lo mejor, pues que sean, digamos, quinientas fotos, ¿vale? Las metemos en la carpeta está bien y dentro entramos y creamos otra carpeta que se llame, por ejemplo, lo mejor. Y en esta carpeta metemos el número de fotos que queremos y las mejores de ellas. Por ejemplo, si nos han quedado quinientas fotos y nosotros necesitamos trescientos cincuenta, pues seleccionamos trescientos cincuenta fotos o simplemente quitamos ciento cincuenta de las que tenemos en esta carpeta. O sea, lo puedes hacer de otra forma, pero el sistema básico de esto es hacer como un filtro, ¿vale? Lo primero, quitamos las que no valen para nada, seleccionamos, luego en la segunda fase seleccionamos las que están mejor que las demás, y en la tercera fase seleccionamos las mejores fotos de toda la sesión y ahí se quedan, ¿vale? Esto es lo que, la conclusión a la que he llegado yo, la manera que he descubierto yo, y seguramente hay algunas maneras pues mejores, pero eso es lo que he seguido y eso es lo que puedo compartir con vosotros. Lo digo más que nada porque he visto muchos álbumes online o blogs donde la gente sube fotos como los que hemos visto últimamente en los vídeos y veo que a la gente le cuesta seleccionar las mejores fotos que tienen, porque es verdad, cada uno tiene un gusto totalmente distinto y es un poco complicado, pero aplicando ese sistema de filtrado de las fotos, yo creo que os va a facilitar bastante el trabajo. Pues esa es la manera que uso yo, espero que os pueda servir a vosotros también, ¿vale? Esto es por mi parte de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.